Es la primera vez que la Iglesia Católica celebrará Semana Santa sin fieles y a puerta cerrada, debido a la emergencia sanitaria mundial, por lo que la diócesis de Loja cuenta ya con disposiciones desde el Vaticano y Conferencia Episcopal, planificación que inicia el domingo de Ramos, este 5 de abril. Pongan en sus casas una palma, así que no tiene incluso lo que se ha dicho en algunos lugares, no tiene de pronto alguna rama, pinte, poniendo siempre en la puerta de la casa. También en algunos lugares, ahora te digo que algunos sacerdotes van a salir bendiciendo las palmas por las casas, sin que la gente salga. Luego el lunes, martes y miércoles santo, que corresponde a días de meditación, se dictará retiros espirituales desde la Iglesia Catedral, retransmitido por redes sociales y medios de comunicación. Todos los días de 9 a 10 y media de la mañana va a ser jornada de retiros espirituales para todos los fieles mientras están en su casa. Tres temas que toparemos en los tres días. El jueves santo empezará el triduo, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con la Santa Eucaristía de la Última Cena y será presidida por Monseñor Walter Eras. La misa que hay el jueves santo en la mañana es la misa crismal, que se llama la misa que celebra el obispo. El viernes 9 de abril será el rezo del santo Viacrucis, sermón de las siete palabras y la celebración de la pasión del Señor, luego la vigilia pascual. El viernes santo en cada parroquia celebrarán el Viacrucis, igual a puertas cerradas, no habrán los Viacrucis por las calles, entonces que también estarán transmitiendo algunos por las distintas redes o canales. El domingo, pues ya la Pascua del Señor, ahí lo que recomendamos a todos los fieles es tener una luz. Entonces esa vela, y esa vela es un signo de esperanza. El obispo Walter Eras indicó que los fieles no podrán asistir a las iglesias, pero que esto será una verdadera celebración desde la iglesia viva, que es la familia, y que estos días difíciles nos sirva para meditar y tomar conciencia de la realidad de la vida. Hay muchas cosas que estaban dándose en Semana Santa, para muchos estaban tomando la Semana Santa como el feriado de Semana Santa. Esta crisis que estamos viviéndonos ha sumido a nosotros en dolor, en angustia de pronto, en desesperación, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con los demás, pero yo veo que es un momento de mucha esperanza. Para Mundo Visión, Joana Chamba. Como tú ya.